El Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reúne este lunes para decidir si el brote del virus Zika, presente ya en 24 países de América, constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. El virus que transmite el mosquito Aedes aipti, el mismo que el dengue y el chikungunya, normalmente provoca una infección leve, pero se ha asociado a casos de microcefalia en bebés de madres infectadas y algunos casos de síndrome de Guillain-Barré. Una asociación que ha llevado a la OMS a considerar el Zika como una amenaza de proporciones alarmantes, como la definió la directora general Margaret Chan. Declarar una emergencia de salud pública internacional, decisión que tomó en 2009 con la gripe A y en 2014 con el ébola, implica poner en marcha mecanismos para coordinar la detección, la prevención y la vigilancia del problema. También la posibilidad de movilizar a los expertos de la OMS y fondos. Con los datos aportados a última hora por el Instituto Nacional de Salud en cuanto a enfermos de Zika, Colombia se ubica hoy detrás de Brasil en cuanto a la cifra de contagio del virus. El último reporte epidemiológico de esta situación indica que hasta el domingo el contagiado ha crecido en todo el país, principalmente en el departamento del norte y la región Caribe, hasta alcanzar a 20.297 personas infectadas. Informativos nacionales que se refieren al nivel de la propagación del virus en Brasil, donde se afirma que existe más de un millón y medio de contagiados desde abril de 2015, indican que en esta nación andina se han confirmado 1.050 casos en exámenes de laboratorio, mientras 17.115 son reportados por instalaciones hospitalarias. Un operativo policial capturó este domingo en la ciudad de La Paz a Felipe Froilán Molina, alias El Killer, que es el suboficial sentenciado a 30 años de presidio sin derecho a indulto por la muerte del dirigente socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, informó el presidente Evo Morales. En una conferencia de prensa, el presidente explicó que Molina se encontraba oculto en una vivienda ubicada en la zona de Cotacota, calle 35 de la ciudad de La Paz. El presidente cubano Raúl Castro inicia hoy una visita de estado de dos días a la capital francesa por invitación del mandatario galo François Hollande. Se trata del primer viaje de un mandatario cubano a Francia desde el de su hermano Fidel Castro en 1995, en el tramo final de la presidencia de François Mitterrand, y responde a la visita que Hollande realizó a la isla en mayo de 2015. El diálogo interno entre diversos sectores haitianos en busca de una salida a la crisis política tiene lugar antes de que una misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, comience hoy su labor mediadora en este país caribeño. En las conversaciones participan gobierno, poder legislativo, empresariado y otros sectores empeñados en lograr una salida consensuada y rápida ante la terminación del mandato del presidente Michel Martelli el próximo 7 de febrero, sin haberse elegido a su sucesor.